Romero, lo pone, la marca de Suárez, se la lleva Müller, bueno, lo del agarrón de Suárez, ley de ventaja, sigue Müller y lo vuelve a agarrar, bueno, se va, ¿qué más tiene? Tiro libre para Nacional. Tarjeta amarilla para el número 4, de Peñarol para Diego Suárez. ¿Te parece que era? Si hay un término medio entre amarilla y roja era este el caso, ¿no? Muy cerquita de ser casi por expulsión este tipo de jugador. ¿Te agarró? Tremendo, tremendo, pobre Suárez, la verdad que no tenía cómo frenarlo. Bueno, 43 y medio.